En tan solo segundos en Telenoticias que llenes primera edición, autoridades investigan la trágica muerte de un hombre mientras se encontraba trabajando. Nosotros investigamos el resto de la historia en menos de 15 segundos. Cobertura en la que puedes confiar. Esto es Telenoticias Laredo primera edición. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por sintonizar Telenoticias que llenes primera edición. Les saluda Miguel Amante. Así están las cosas por el barrio. Le cuento que un hombre de la tercera edad perdió la vida mientras trabajaba en la planta tratadora de aguas residuales Manadas Creek. Pero Marisa Rodríguez Simón se encuentra conmigo en el estudio para hablarnos de este trágico incidente. Marisa, qué horrible. Un hombre de la tercera edad trabajando y pierde la vida mientras trabajaba. Así es. Fue un hecho muy lamentable. De hecho, personas que trabajaban por el área están muy consternados con lo que ocurrió. Miguel, el trabajador tenía 70 años y fue identificado como José Isabel Hernández. Bueno, y estos hechos ocurrieron como a las 8 de la mañana en la cuadra 8400 de Texas Loop, al noreste de la ciudad, muy cerca del camino a las minas. La policía informó que el hombre se encontraba en la planta tratadora trabajando en una área y de manera repentina ese lugar se comenzó a llenar de agua y presuntamente la víctima se ahogó en el interior. Aclaró el municipio que el señor Hernández no es trabajador de la ciudad, sino de una compañía llamada PLW Waters Work. Actualmente se está llevando a cabo una investigación para determinar cuáles eran las condiciones de trabajo y saber si se estaban siguiendo todos los requisitos necesarios en esa área. La policía del Aredo, el Departamento de Riesgos del municipio, así como la agencia OSHA, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, pues están realizando una investigación sobre esta muerte. Pero a las 5 le tendremos la reacción de un hombre que trabaja cerca de esta planta tratadora y nos habla sobre lo ocurrido. Ahora pasamos contigo, Miguel. Muchísimas gracias, Marisa, por este reporte. Y fíjese que hoy se dio a conocer nueva información en relación al tiroteo masivo en la escuela primaria RUB en Ubalde, Texas. Este día, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza reveló un informe de 203 páginas, donde detalla la participación de sus agentes en el incidente ocurrido el 24 de mayo del año 2022, en donde 19 niños fueron masacrados junto con dos de sus maestras. El reporte destacó la necesidad de claridad en las autoridades legales y en las políticas y capacitación de la agencia. A las autoridades se les tomó más de 77 minutos confrontar al tirador, o sea, más de una hora y 15 minutos. De acuerdo a reportes de la Cámara de Representantes de Texas, la patrulla fronteriza fue la agencia del orden con mayor presencia en la escena, con 149 agentes. Aunque no se ha hecho público ningún nombre al respecto, se sabe que fue un agente de la patrulla fronteriza quien mató al tirador. Y el equipo de la defensa legal de Patrick Cruces, el sujeto acusado de la balacera que dejó a decenas de muertos en una tienda Walmart en la ciudad del Paso, aquí en Texas, está acusando ahora de mala conducta, de conducta impropia al estado de Texas. Los abogados defensores afirman que el estado actuó con una conducta improcedente y violó los derechos de Cruces. Chantal Sanzores nos tiene los detalles en el siguiente reporte. Con malestar y desesperación. Así fue como este paseño salió de la corte después de escuchar el aplazamiento de audiencia para fijar una fecha de juicio contra Patrick Cruces, para él, el responsable de quitarle a su familia. Perdiendo a su tía, a su mamá y a su abuela, siendo heridas el 3 de agosto de 2019. A esa misma corte llegó la viuda de Arturo Benavides, con la imagen de su esposo en su playera, teniendo que pasar por un detector de metales, que fue instalado en el cuarto piso de la corte del condado del Paso, específicamente para esta aparición de Cruces, quien además llegó a la corte con chaleco antibalas, permaneciendo en silencio mientras su defensa alegó 15 violaciones que pudieran desestimar los cargos. Pero afectados piden recordar que esto no es sobre Cruces, sino sobre las víctimas y sus familias. Asegurando sentirse decepcionado del sistema. Chantal Sansores, Telemundo. Por otra parte, dos agentes de la policía de la ciudad de Baylor, Texas, están siendo reconocidos como todos unos 09s luego de salvar a dos niños de un incendio. Ahí tiene el rescate de los pequeños en pantalla. Mire, mire el momento en que rescatan a esos niños de un incendio. Los agentes respondieron a una emergencia de fuego en una casa. Y una mujer les dijo que sus dos hijos aún estaban adentro. Los agentes Michael Stephenson y Ashton Moss no la pensaron dos veces y quitaron un aire acondicionado de ventana para sacar a los niños de 9 y 11 años de edad. Minutos después, llegaron los equipos de bomberos. Ambos niños fueron transportados al hospital para ser tratados por inhalación de humo, pero al menos los rescataron y están con vida. Hola, ¿qué tal? Bueno, ya es jueves y ya se siente el calor para gran parte del sur de Texas. La probabilidad de lluvia no existe por el momento, pero sí se espera que regrese a finales de esta semana. Bueno, nuevamente va a haber sensaciones térmicas de 105, llegando hasta los 107 grados. Nuevamente se va a sentir como el verano y no vamos a notar mucho cambio en esas temperaturas. Más adelante les enseño qué van a ser las máximas. Y continuando con más información de lo que está pasando en las cuatro esquinas del barrio, el primer desfile binacional de las fiestas patrias se realizará este sábado 14 de septiembre. En este evento será honrada la boxeadora olímpica Jennifer La Traviesa Lozano. El desfile dará inicio a las 9 de la mañana en la intersección de las calles Iturbide y Convento. Participarán contingentes de ambos lados de la frontera. Además, el desfile continuará por la calle San Bernardo. Esperan que la comunidad asista a este primer gran desfile binacional. Y es momento de hacer un alto en el camino, pero no, 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 no le cambia, porque más adelante en la entrevista de la tarde hablaremos con un representante del Partido Demócrata, el señor Sergio Mora, acerca de las razones por las que más votantes hispanos están sumando a las filas del Partido Republicano en Texas. ¿Qué pasa, demócratas? La entrevista en vivo en un par de minutos, no se la puede perder. Y no se olvide que está viendo Telenoticias que y en esta primera edición somos los number one. Borra la voz, please.